como están amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo fifi flu amigos el día de hoy tenemos diferente panorama así es nos encontramos donde creen nos encontramos en veracruz y esta ocasión les traigo oportunidades de negocio oportunidades de inversión aquí en veracruz amigos por aquí atrás tenemos dos propiedades dos casas que ustedes pueden adquirir sin ningún problema que me estoy dando cuenta es el outfit de inmobiliario así que ustedes dirán ustedes dirán les voy a enseñar un poquito más o menos de que cuáles son las características de la casa les voy a platicar más o menos lo que estamos haciendo por estos lados y este pues acompáñenme primero que nada amigos vean el garage garage tres autos racer tres motos sin ningún problema pero esa no es la entrada principal la entrada principal es por acá entonces esta es la entrada principal la casa es de dos pisos y pues vamos a iniciar con lo bueno es de que cuesta esta casa aproximadamente 6 millones de 100 un bañito medio baño por acá salga por acá aire acondicionado en todos lados no trae paneles pero se los pueden poner la cocina está espectacular pero lo que me encantó es el piso piso de marble toda la casa un área de asador por ahí hasta donde estoy porque no un manche amigos de la truque que pego con el calor que hace pues esta cabrón aquí hay un cuarto pequeño por algo de arriba baño completo sale al área de la alberca otro cuarto más aire acondicionado otro baño el área de lavado pues es pequeña este es el cuarto de servicio todo las razones también es igual que es un poco para como las razones es una planta baja amigos miren el piso realmente todo es de marzo para 6 millones y 100 mil pesos no se puede hacer tan crédito de bancario pues ustedes ustedes sabrán si quieren invertir algo así una casita de playa mamalón algo bien algo bien oigan tres cuartos aquí arriba estos cuartos para almacenar como librero dos cuartos son exactamente iguales clóset baño completo como si ven en el baño pero también en el baño pero ahorita no es nada que ocupar con el cuarto principal que pedo amigos andamos ya en otro estado perros eh aquí andamos ya haciendo videitos para inversiones este balcón se puede ver la alberca además de ver la alberca con esta que me meto balcón aunque si no quieres que cruce el botón le vas a poner unas macetas enormes este es el cuarto principal vista a la playa por ahi esta la playa por ahi esta la playa departamentos enormes mas casas por ahi estas son las que piden atención para pasar la escaneas y tal y ven el espectacular baño ven plebe aqui andamos al millon el baño enorme y vean este working plus working plus este es enorme enorme los zapatos hasta el final aunque podria haber estado al principio se ponen una alfombra asi no malona pero ya depende de que hay aqui los guardadores tu quieres pero no cae pues se ponen hasta el fondo y pues ya amigos y este es osea que la terraza aqui los carros que hayan es de nivel amigos ademas de esta vamos a ir a grabar otra mas que ahorita se les enseño tampoco quiero hacer el video tan largo pero asi es amigos son oportunidades de inversión solo va a depender de ustedes y de que tanta feria tengan pues ya les dije al menos esta casa no es nada barato todo el piso es de mármol y pues se ve que que le echaron ganas el diseño los techos estan super altos lo bueno de una casa es cuando los techos son enormes altos porque si te da mucho espacio se tiene aire acondicionado tambien todo tiene un circuito cerrado de camaras osea la casa ahi ya las trae listas el problema es que me siento cansado del pinche calor que hace por aca pues amigos ya vamos a cerrar y vamos a pasar a la otra propiedad como les digo nos encontramos en el puerto de veracruz esta zona se llama es residencial playas del conchal mas o menos algo asi algo asi ya saben estamos aqui con nuestros amigos y mas asesores inmobiliarios estan por aca quienes fueron posible pues hacer este proyecto y pues cualquier cosa pues contactenme y esta casita esta en venta y son dos una cual alberca y una cual alberca depende de ustedes asi que nos vemos en la siguiente propiedad amigos y 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